Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes el Piñero Periodismo y Debate desde el lugar de los hechos, reportando desde el Santuario Otatitlán, aquí en la Cuenca Baja del Papaloapan, aquí en la frontera de Veracruz y Oaxaca. Ayer, como ustedes están enterados a través de las redes del Piñero, se informó el trágico acontecimiento del automóvil que cayó de la panga justamente cuando pretendía abordar este vehículo, sin embargo, el carro entró con exceso de velocidad, cayendo al río, tragándolo al río y bueno, sobreviviendo, sobreviniendo la desgracia. Dos personas ahogadas, una de las cuales ya fue identificada y qué mejor, aquí tenemos a uno de los funcionarios que está a cargo del rescate de los cuerpos y del automóvil en el río Papaloapan. Estimado, yo le agradezco mucho su atención, muy buenos días, el Piñero le agradece la atención prestada. ¿Cuál es su nombre, estimado? Rodolfo Juárez Morales, compañía marítima, policía. Bien, del gobierno del estado. Del gobierno del estado, de la fuerza civil. Bien, muy bien. ¿A qué horas comenzaron los trabajos de rescate, estimado? 7.30, llegamos aquí al punto de donde fue el hecho y a las 8.40, 8.35, 8.40 fue localizado el vehículo y ahorita estamos en espera de la grúa para hacer las maniobras de rescate. Bien, los cuerpos están adentro. Al parecer nada más hay uno. Uno, bien, es de Tres Valles. Ignoro todavía de dónde sean los personas. Sí, nos reportaron hace unos momentos, de acuerdo con fuentes muy confiables de aquí, de que es de Tres Valles, Veracruz. Tiene cincuenta y tantos años de edad el muchacho. Así las cosas. Amigo, y cuéntenos, ¿cómo, de qué manera se están realizando estos trabajos titánicos empleados para el rescate de esto? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ahorita trajimos dos buzos. Bien. Dos buzos de la compañía marítima, dando cumplimiento a la orden del comandante Víctor Hugo Ramón Román. Bien. Y ya, este, esperando, como le dije, la grúa para hacer las maniobras y proseguir la localización del cuerpo que anda a la deriva en el río. Anda a la deriva. Hasta estos momentos están, está confirmada una persona, ¿no? Una persona. Bien. Bueno, pues aquí está el trabajo titánico que realizaron ustedes, el esfuerzo sobrehumano que también han realizado y como resultado, bueno, ya fue identificado, ha sido confirmada la presencia de una de las víctimas, ¿verdad? Amigo, ¿desagregar algo? No, para nada. Esto, por favor. Yo agradezco mucho su atención. Bueno, aquí está la respuesta del gobierno del estado de Veracruz con la finalidad de rescatar a las personas. Se hablan de dos extraoficialmente, pero ya está confirmada que es, hasta estos momentos, una persona que se encuentra en el río, anda naufragando ahí fuera del automóvil. Ya está confirmada esta información. Y nos dice aquí nuestro amigo que ya viene la grúa en estos momentos y precisamente ahí viene la grúa. Precisamente viene la grúa para ingresar aquí en esta vía, sobre esta vía que es donde está el acceso para la panga. Bueno, pues ya llegó la grúa en estos momentos. Esta es una grúa. ¿Qué grúa es, amigo? Es una Friendline. Una Friendline. Esta tiene una capacidad extraordinaria, ¿verdad? Así es. Bien. Ya llegó la grúa en estos momentos para realizar los trabajos de rescate del automóvil. Y los buzos, mientras tanto, andan ya intentando rescatar el cuerpo de la víctima. Es de una comunidad llamada Los Changos, municipio de Tres Valles, Veracruz. Esta persona es del municipio de Tres Valles, Veracruz, de la localidad de Los Changos. Tiene más de 50 años de su edad y cuyo nombre voy a dar a conocer en unos momentos. Voy a tantito a ausentarme. Por favor, no se vayan. Regreso en cuestión de segundos con el nombre de la persona que resultó víctima de este ahogamiento, de este carro que fue tragado por el río Papaloapan, aquí en el santuario, ayer por la tarde, luego de que el conductor ingresara a la panga con exceso de velocidad y sobrevino la desgracia. No pudo frenar, se fue directo al río y el río traga literalmente el automóvil. Tras esta desgracia, tras este hecho, se informó de que eran dos personas. Pero hasta estos momentos, las autoridades de protección civil del estado de Veracruz han confirmado la presencia de una víctima, una víctima fatal que originó esta desgracia que se registró el día de ayer en esta latitud de la cuenca baja, Jarocha, en la frontera con Veracruz y Oaxaca. Aquí se registró esta desgracia de dos personas ahogadas, pero una de las cuales ya ha sido confirmada hasta estos momentos y cuyo cuerpo anda ahí a la deriva, aquí cerca de esta municipalidad de Otatitlán, Veracruz. Tenemos el santuario mejor conocido por las llamadas anfitonías que se realizan cada año en el mes de abril. Esta es la carretera de la cuenca baja, por cierto, ya quedó reconstruida por parte del gobierno actual. Es una carretera de buen nivel. ¿Cómo ves, amigo experto en estas cosas? ¿Cómo ves la carretera? Está buena para transitar, está ahora sí un buen tramo, está bien, gracias a Dios, no hay ni un bache ni nada. Está construida, pero con capa gruesa. Está en excelente capacidad para transitar. Ahí se aventó un 10 el gobernador, ¿no? Sí. Porque tenía muchos años de estar destruida, ¿verdad? Sí, así es. Ya que yo tengo uso de memoria, siempre estaba destruida, ¿no? Siempre la vi destruida y hasta ahorita que por fin le dieron un asfalto chingón. Bueno, pues aquí está la grúa. Aquí ya van a iniciar en unos momentos las operaciones de rescate del automóvil que se encuentra aquí. Ahí, frente a nosotros, frente a nosotros se encuentra el automóvil, ahí se encuentra ahogado. Y ya viene la grúa para intentar rescatarlo. Seguramente la panga va a trasladar a esta grúa, al sitio donde ya se ha confirmado dónde se encuentra el automóvil sumergido. Y no encontraron ahí los cuerpos dentro del automóvil. Sin embargo, uno de ellos sí anda por ahí rondando en las aguas, naufragando en las aguas del Papaloapan. Un señor de unos 50 años de edad, originario de la comunidad de Los Changos, del municipio de Tres Valles, Veracruz. Se ha confirmado que una de las víctimas es de Tres Valles, Veracruz. Pero se habla de dos, de dos. Sin embargo, hasta estos momentos se ha confirmado, se ha confirmado la presencia de una sola víctima. Aquí, informándoles desde la población platanera del santuario, municipio, distrito de Cozamaloapan, más bien dicho. Es una zona, es una zona hermosa, como siempre la Cuenca Baja se distingue por estas características de belleza natural. El río aquí es sumamente caudaloso, puesto que se unen aquí varios afluentes, lo que agranda el caudal del majestuoso río Papaloapan. Aquí sí es majestuoso, porque se unen varios ríos. El río Tonto, por ejemplo, que viene de la Sierra Mazateca. Y la verdad, lo surte de agua de manera impresionante. Y bueno, pues aquí estaremos al pendiente. Estamos respetando el acordonamiento de las autoridades para que se puedan llevar los trabajos de rescate. Más allá, se encuentra en este lugar, por ejemplo, en ese sitio se encuentra la panga. A esta altura se encuentra la panga. Y en este lugar está por ingresar la pipa, perdón, la grúa. La grúa me traiciona la mente. Me cuesta trabajo, la verdad, concentrarme. Para mí es un esfuerzo bastante sobrehumano hacer esto, puesto que aún no me he recuperado del todo tras aquella patídica enfermedad del COVID que me dejó postrado mucho tiempo y entubado. Y bueno, aquí estoy de manera milagrosa. Anita Martínez Chagala, gracias. Alicia Ocampo, muchas gracias. Estamos en vivo desde el santuario, desde Otatitlán, llevándoles a cabo una reseña en vivo sobre la tragedia que ocurrió ayer por la tarde luego de un automóvil que ingresa con exceso de velocidad a la panga y cayó al río. No pudo frenar porque se ingresó con alta velocidad cayendo al río. A partir de entonces surgieron varias versiones como esta, que se trataba de dos personas que viajaban en ese automóvil. Pero se ha encontrado hasta estos momentos, bueno, ya está ubicado, el cuerpo no se ha sacado del río, pero ya está ubicado que está aquí en las proximidades del santuario. Ya los buzos están trabajando para rescatar el cuerpo. Y, por otra parte, la grúa está aquí con nosotros, aquí muy cerca, sobre la carretera interestatal que comunica Tuxtepec, con Cozama Luapan, con la Cuenca Baja y con los dos estados, Oaxaca y Veracruz. Y es la carretera que se une con la carretera federal 145 y a su vez comunica con Loma, Bonita, con Tuxtepec, en fin, con varios municipios de los dos estados. Están en estos momentos, la gente está aquí a la expectativa, ¿verdad?, para lograr... ... ... ... ... Antonio Martínez Chegala, Alicia Ocampo, Gisela Navarro, Alicia Ocampo, Rosa Gisela Castillo. Dios, tristeza. Dios, qué tristeza y doble porque es nuestro municipio. Dios quiera que nuestra alcaldesa le brinde apoyo a sus familiares. La alcaldesa de Tres Valles, Veracruz, claro que sí. Vargas, Domi, muy lamentable esta situación que ocurre aquí en el santuario. Gracias. 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 De los changos de un ejido conocido como los changos municipio de Chacal de Tres Valles Veracruz. Gracias. 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 Ahora esta druga plana que se va a encargar una vez que se ha sacado el coche. Bueno, vamos a intentar buscar una mejor perspectiva Un mejor ángulo Bueno, vamos a seguir intentando buscar un mejor sitio que nos permite una mejor perspectiva Sobre estos lamentables hechos que se llevan a cabo Buenos días, aquí en Otatitlán, en el Santuario Veracruz Ha estremecido a esta región, a esta comarca de la Baja Cuenca Este suceso funesto que cobraría la vida de dos personas Una de las cuales ya confirmada por las autoridades De Protección Civil y de Seguridad Pública Del hermano Estado de Veracruz Se trata, como ya lo dije en repetidas ocasiones Se trata de un individuo de Elegido Los Changos Municipio de Tres Valles El municipio azucarero de la cuenta del Papaloapan Vamos a tratar de buscar un sitio más idóneo Desde el cual podamos llevar una transmisión más contundente Y lo estamos intentando ya en estos momentos Estamos tratando de ingresar a otro sitio Para ofrecerles una mejor perspectiva de este rescate De personas ahogadas en el río Papaloapan Como ayer informamos oportunamente El automóvil Al tener acceso a la panga Pero lo hizo con exceso de velocidad Porque de acuerdo con fuentes extraoficiales El chofer del automóvil manejaba con exceso de velocidad Ante la falta de pericia El automóvil cayó al río Y murieron Bueno, vamos a intentar acercarnos A los trabajos de rescate Ya estamos llegando Aquí tenemos, miren qué bonito lugar Qué bonito lugar aquí en el santuario Qué bonito lugar Al parecer ya se encuentran familiares De una de las víctimas En este De esta infausta Situación Que ocurre Tenemos aquí Impiden el acceso Al mismo tiempo De De cruzar por El puente colgante Bueno, vamos a Aquí con El auxilio De uno De uno De nuestros camaradas Del piñero Periodismo y debate Al parecer Al parecer ya Encontró un lugar más Idóneo Para Lograr Una transmisión más Contundente Desde el santuario Desde Otatitlán Veracruz Veracruz Bueno, estamos Él está recorriendo Esta zona Para que A su vez Me oriente Mejor A fin de poder Informar De una manera más eficiente Aquí tenemos Esta Miren ustedes Esto es Riesgoso Peligroso Alicia Ocampo Alexa Vargas Alicia A todos Ustedes Yo les agradezco Mucho La atención Ramón Hernández Sí 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 Vamos a Porque Vamos a intentar Bajar Aquí En esta Pendiente De madera En esta escalera Con la ayuda De estos Mecates Estamos Bajando Para Informarles Mucho Mejor Aquí tenemos Miren ustedes Ya estamos Aquí En esta Tarima Nos encontramos Con varias Personas Que también Están Aquí Muy al Pendiente Del Desarrollo De este Terrible Suceso Ahí Tenemos A la Panga Ahí Tenemos La Panga Que Va A Trasladar A las Grúas A la Grúa Grande Es la Que va A sacar El Automóvil Ahogado Pues ya Estamos Aquí Ubicados Logramos Brincar Varios Obtáculos A fin De Llegar A este Sitio Gracias Amigo Este Amigo Que es Muy abusado La verdad Bastante Abusado Y bueno Pues aquí Les muestro Allá va La lancha La lancha Del santuario Que cruza Aquí Este río Sucio Completamente Sucio Hasta Bolas De excremento Humano Se pueden Apreciar A simple Vista Y allá Enfrente Tenemos La zona Platanera Y miren Que bonito Puente Colgante Que precioso El famoso Santuario El pueblo De las Anfitonías El pueblo De Cristo Negro Cada año Cada año Como usted Sabe Muchísima Gente De los Tuxlas Aterrizan Arriban A este Lugar Para Para orar Al Dios A Cristo A Cristo Negro Para venerar A este Dios El Cristo Negro Hay un Operativo De seguridad Al mismo Tiempo Para evitar Que la gente Abarrote Por ejemplo El puente Colgante Es una buena Medida Claro Así como También Algunos Accesos A la Panga También Están Bloqueados Están Con cinta Amarilla Como señal De 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 acordonar De un acordonamiento Para que se respete Y no se ingrese A Y no se Y no se Este cerca De la zona Siniestrada Porque luego De ayudar Pues si Se estorba En ocasiones La gente Estorba Pero es Normal Que Haya la inquietud La curiosidad El asombro Nos lleve Pues A venir A presenciar Por ejemplo Esta Lamentable Desgracia La panga La panga Ya se Prepara Para Recibir A La grúa A la grúa Grande De Una dimensión Importante Que es La que a su vez Va A rescatar El automóvil Ahogado Estamos en vivo Desde el río Papaloapan En la municipalidad De El santuario De Conocido Como el santuario Pero su nombre Oficial es Otatitlán Veracruz Es el primer Pueblo De la cuenca baja Que tenemos aquí Sobre la carretera Interestatal Que se desprende De la carretera Federal 145 Y que Cruza Los municipios De Además del santuario Tlacujalpan Tuxtilla Y Chacaltianguis Hay otros Poblados Otras Agencias Como Por ejemplo Novillero Torno Largo Etcétera Etcétera Y bueno Pues ahí Vemos a los buzos En estos momentos Estamos Aquí Con Ya los Siguen los buzos Realizando Maniobras Ahí Ahí tienen Ustedes La lancha Ahí vemos Como Hay tres Personas A bordo De aquella Lancha Que Intentan Sacar El cuerpo De la Víctima El Hombre De 50 Años Originario De Tres Valles Veracruz De la Comunidad De Los Chancos Dile a Betillo Que te dé El nombre Morchito Y Todo lo nuevo Que esté ocurriendo Para que Lo vea De Por Bueno Está restringido Si Parcialmente El paso Del puente Colgante Pero Tienen que pasar Tienen que pasar Por Y no quedarse Ahí Estacionados Mirando Para eso Está la policía Para evitar Que la gente Permanezca Ahí En el puente Alcantar A 30 A 40 Centino Acá No Alcantar A 10 90 Centino Y Románita Tres A 11 90 La Piedra Limón Sin Sevilla A 10 Pesos Centino Tenemos Servicio Comisilio Es Mucho Más Abarrotes Luz ¿Quién De E De 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 Ok Ya salió Un cuerpo No ha salido Está identificado Juan Medina Ok Ahí les va el nombre De 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 Cincuenta Y Tantos Años De De 53 54 Años Quien Era Originario De La Comunidad De Los Changos Municipio De Tres Valles Aquí En La Cuenca De El Pap Do Do Han Que Es un municipio también casi casi en la frontera con Oaxaca. Son pueblos hermanos. Sí se aprecia bien. ¿O le bajo más? Ahí está. Eso. Eso no es la protección civil ahí. ¿Lo puedes sostener? Sí. Ayúdame. Ahí tú que tienes más convicción. Ahí está. Ahí está. Estamos ubicados desde un mejor lugar con una mejor perspectiva sobre los trabajos de rescate de las personas ahogadas que fallecieron, por cierto, dentro del automóvil ahogado ayer por la tarde aquí en Otatitlán, en el santuario en la Punta Baja del Papaloapan y zona fronteriza Veracruz y Oaxaca. Ahí vemos a distancia la lancha con tres personas que buscan la manera, la forma de rescatar al señor Medina de Tres Valles, Veracruz. Y al mismo tiempo está la panga, ya se prepara para recibir a la crúa que habría de sacar el automóvil ahogado. Es una mañana calurosa, parcialmente despejada, con fuerte sol y corre un poco de aire porque aquí es un lugar que normalmente soplan los vientos, son los vientos alicios. Pero ahorita están muy ligeros los vientos, ya se aproxima el norte, en cuestión de 72 horas. Quizás estén arribando los vientos alicios a través de un nortazo que se ha pronosticado que vendría a ser reforzado por la masa de aire polar que también viene con fuerza, una onda tropical. Así que hay que estar muy a la expectativa con estos fenómenos meteorológicos porque de acuerdo con el pronóstico se habla de tres fenómenos meteorológicos, los que vendrían a, van a, estarían, para esos días como es viernes, sábado, domingo, habría presencia de estos tres fenómenos meteorológicos. Estamos en vivo llevándoles una transmisión especial sobre el intento de rescate del automóvil y los cuerpos de personas. Ayer, como ya les he informado, a lo largo de esta transmisión, el automóvil cayó al río Papaluapan luego de intentar abordar la panga, pero como se conducía con exceso de velocidad debido a que presuntamente la persona que mandejaba el coche lo hacía en estado de conveniente. Bueno, pues sobrevino a la tragedia muriendo hasta estos momentos, según se sabe, dos personas. días. Ya tenemos un buzo adentro, ¿verdad? Dentro del río que intenta sacar el cuerpo del mal logrado Chudadán, quien era residente, quien era originario del municipio de Tresvalles, Veracruz. El Piñero Periodismo y Debate les está reportando en vivo desde Otatitlán, aquí en el caudaloso río Papaluapan, un río seriamente contaminado, cuyas aguas son ahora letales, contaminadas por metales pesados. Por cierto, ponen en riesgo la salud de cualquiera. Para bañarse en sus aguas es peligrosísimo. Consumirla, bueno, peor, casi veneno puro. A distancia vemos al personal de protección civil del gobierno del estado de Veracruz, intentando aterrizar con los planes de rescate. Mientras tanto, los buzos hacen esfuerzos por rescatar el cuerpo del señor Medina de Tresvalles, Veracruz, y cuya familia ya se encuentra aquí, en esta localidad. y no estropésame para esta familia. Gracias. Vamos a cortar nuestra señal, vamos a, pero vamos a estar muy al pendiente del desarrollo, del curso, del desarrollo de estos lamentables hechos. Comenzamos en un ratito más, amigos y amigas del piñero. Muchas gracias a todos por su atención. Hola a todos, mi nombre es, compañero, por favor, puedes leer este, este, a ver ahí voy, ¿qué dice el comentario? Dice, hola a todos, mi nombre es Juani Martínez, pero ahora vivo en Francia. Tengo 600 mil euros en bancos SITE generados. Pues que los regale a los pobres, dile. Ah, sí, ahí le mando la tarjeta de mucha gente pobre para que lo mande urgente. Claro que sí, bienvenido el recurso, a ver si es cierto, ¿no? Bueno. Adriana González, que descanse en paz. Lucrecia Méndez, qué tristeza tan fea, señor. Gladys García. Increíble que a estas alturas no les hayan hecho un, un puente. Cierto, sí, cierto, bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Cierto, jeje, gobiernos van y vienen y no, porque, pues no, no hay voluntad de nada, porque dinero sobraba y sobra, pero se lo robaban. Bueno, esa es la verdad, exacto, un puente. Pues es la verdad. Por ejemplo, Salinas, que endeudó al país con autopistas que construyó para la iniciativa privada, para que administraran particulares grandes autopistas y saqueó al país entero. Luego, Cedillo, endeudó al país con el famoso FOAPROA, miles de millones de dólares, de pesos mexicanos, de grandes empresas, de aquí y de allá. Metieron su deuda a FOAPROA para que el pueblo pague sus deudas mayúsculas. Luego llegó el nefasto Fox, un hombre mal de la cabeza, trastornado y miren lo que hizo con México. Le tocó vender muchísimo petróleo y ¿dónde está ese dinero? Y luego llega uno peor, el más terrible, Felipe Calderón. ¿Y qué hizo por México? Absolutamente nada. ¿Cuál fue su legado? Bueno, solo la estela de muertes y más muertes. Permitió el ingreso de millones de armas. Y hoy circulan en el país y con las cuales mueren miles y miles de mexicanos cada año. Y luego llega otro peor, Peña Nieto, regalando minas de oro y plata, pozos petroleros, la riqueza petrolera y energética a países europeos, canadienses y estadounidenses. Pero llega este señor, obrador, y rompiendo grandes intereses creados, rompiendo esquemas, paradigmas, rescata un cadáver llamado México. Bueno, seguimos en vivo aquí en Otatitlán, Veracruz, para que usted conozca los trabajos de rescate que se intentan hacer para, con la finalidad de rescatar a dos personas que ayer murieron ahogadas. Una de las cuales ya fue identificada. Se trata del señor Medina, de Tres Valles, Veracruz. Michele López, no más, Prianes, nos dice. Maribel Martínez, gracias por seguir aquí con nosotros. Muchas gracias. Selena Bautista, Ramón Hernández. Ven y Cruz, muy bonito lugar, el Santuario del Cristo. Fue en mayo, muy bonito el paisaje del río Otatitlán. Así es. De acuerdo. Bueno, regresaremos, volvemos en unos minutos más. Gracias. El piñero sigue informando desde el santuario, desde esta tragedia lamentable de dos personas ahogadas y en cuyo automóvil que intentaron cruzar de este lado del puente, de este lado del santuario a la carretera federal 175. 75, murieron en el intento porque el carro cayó de la panga y murieron ahogados. Ahogadas. Sí, hermoso, nos dice Alicia Aucampo. Regresamos en un ratito más. El piñero les agradece muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. El piñero, periodismo y debate, desde el santuario. Gracias. 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 Gracias.